Estamos de nuevo en la mesa de este miércoles 11 de abril del año 2018. Estamos con Teresa Herrera, Guillermo Fossati, Oscar Ventura y Eduardo De León. Ya que el programa de hoy viene tan alterado, les propongo que en el segundo segmento empecemos con una dinámica de telegramas, quizás un poco más larga que la habitual, para ir abarcando otros asuntos. ¿Le parece quién va primero? Teresa dice que tiene uno y ya advirtió que es autoreferencial. Sí. A ver, hoy a las 14 horas en el Ministerio de Relaciones Exteriores voy a participar de un panel que se llama Dialogando sobre la Ley Integral de Género, que se refiere básicamente a explicar, discutir, disentir o no, con respecto a lo que significa la sanción de la Ley Integral de Violencia basada en género. Va a estar, bueno, además de las autoridades de Relaciones Exteriores, en el panel vamos a hablar la doctora María Elena Lanzani, que es la directora encargada de la Unidad de Género de la Fiscalía, y la asistente social María Lamazzotti, que es la directora del Instituto de las Mujeres, y yo en representación de la sociedad civil. La idea básicamente es una actividad abierta, es debatir sobre el tema de esta ley, que por supuesto desde la sociedad civil la hemos apoyado e impulsado, pero que tenemos una gran preocupación por la falta de recursos para implementarla. Sí. Es una ley controvertida, ¿no? Muy larga. Bueno, pero lo que pasa es que a ver... Con disposiciones que incluso tienen objeciones jurídicas todavía pendientes. Y por último, todo el capítulo ese, ¿no? De cómo llevarla a la práctica, cómo aplicarla, porque requiere recursos. Requiere recursos. Pero yo te voy a decir, Emiliano, que requieren menos recursos de lo que se suponen si en realidad en este país pudieran superar lo que son las chacras institucionales. Es decir, es una ley, por algo se llama ley integral, es una ley que prevé... Por ejemplo, por poner un ejemplo nomás, a nivel del Poder Judicial, en lugar de haber paralelos expedientes, lo que se plantea es que en un mismo expediente y con una misma judicatura se trate lo de familia, se trate lo penal, se trate lo de familia especializada, etcétera, como una forma, digamos, que debemos evitar muchos... Es más, esa sola medida, y la ley integral tiene muchas más, pero esa sola medida hubiera evitado alguna de las muertes que hemos llevado últimamente. ¿Por qué? Porque en realidad muchas de las personas que tienen antecedentes de violencia y que aparecen en un expediente y aparecen en otro, esos expedientes nunca se juntan porque, insisto, son paralelos. Entonces, en realidad empezamos de cero nuevamente. Entonces, solo eso, si eso se implementara, que no es tan difícil porque hay muchos tribunales de familia que tienen poco trabajo. Entonces, a mí me parece que lo que hay que hacer es sentarse en todas las instituciones involucradas y empezar a trabajar conjuntamente en serio. Y voy a vincular, y con esto termino, con este tema que estuvimos hablando recién. Uno de los graves problemas por los cuales no logramos terminar con determinados problemas sociales en nuestro país es porque en la medida en que seguimos trabajando con mentalidad de empleo público y trabajando tales horas y cada uno haciendo su pedacito de trabajo y no coordinando y no pensando que lo multidisciplinario y lo interdisciplinario es fundamental, no vamos a terminar con determinadas problemáticas como la de esta. Entonces, ¿dónde y a qué hora es este coloquio? En el Salón de Actos del Ministerio de Relaciones Exteriores a las 14 horas del día de hoy. Más temas. Bueno, haciendo honor al primer tema que no desarrollamos, yo lo que me pregunto es qué va a ser el Frente Amplio con el pronunciamiento de la JUTEP con respecto al uso de la tarjeta corporativa de León y no me refiero a nuestro amigo. Porque la verdad, presupongo que, o puede inferir que no va a cometer los mismos errores que cometió con Sendik. Porque en definitiva... De esta noticia de esta semana, finalmente se conoció el informe de la JUTEP sobre el uso del hoy senador Leonardo de León de la tarjeta corporativa de Alur entre los años 2011 y 2015 cuando estaba al frente de esa empresa. Que dice... Se ha verificado que el señor Leonardo de León ha utilizado la tarjeta de crédito corporativa que le fuera suministrada por Alur en viajes al exterior que la empresa no informa como realizados en ejercicio de sus funciones. Se ha constatado la utilización reiterada de ese medio de pago en circunstancias en que los gastos estaban cubiertos por viáticos sin que el señor de León haya demostrado la existencia de situaciones que lo justificaran en más de 130 casos y por importes significativos. Y, en base a esas comprobaciones, dice la JUTEP, los referidos hechos constituyen violaciones por parte del señor Leonardo de León de las normas vigentes en materia de probidad, rectitud, implicancias, buena administración financiera, rendición de cuentas y prohibición de uso indebido de fondos. Claro, y ahí hay varias cosas. Una, que va a ser el fiscal Pachico, que en su momento no se quiso expresar con respecto a León y quería esperar por el pronunciamiento de la JUTEP. Porque el abogado defensor habla de que no es vinculante esto y que, de alguna manera, es como que el fiscal poco va a poder hacer con respecto a pronunciarse fallando con alguna pena concreta por la conducta de De León. Pero, desde el punto de vista político, el Frente Amplio. Porque Sendik cayó en una cantidad de errores y persistió en los errores y hay corresponsabilidad por parte del Frente Amplio. Es decir, la defensa indefendible que hizo durante determinado tiempo lo hizo persistir en la mentira. En realidad, podría haberse rescatado fácilmente Sendik si reconocía su error y le daba punto final al comienzo. Sin embargo, siguió en el tema. Eso me hace pensar que ahora no van a repetir la historia con De León y, por el contrario, van a ser contundentes. Y, de hecho, ya hay varias afirmaciones que se han expresado en ese sentido. Una de ellas fue Astori el día de ayer señalando que el Frente Amplio se tiene que pronunciar frente a este tema. Ese es uno de los puntos que iría a mencionar. El otro punto que iría a mencionar completamente diferente, pero... ¿Pero tiene que ver con esto de la Jutevi de León? No. Ah, bueno, no. A ver, sobre este asunto, ¿algún comentario de los demás? Porque cabe la posibilidad de los telegramas, sobre todo teniendo algo de tiempo. Mi único telegrama sería que, como Frente Amplista, espero que este tema sea abordado por el Tribunal de Conducta Política o por las autoridades políticas directamente. Ah, va a ser abordado. Evidentemente va a ser abordado lo que está por saberse quién lo plantea al Tribunal de Conducta Política. Sí, sí, sí. Después queda la pregunta de, una vez que se conozca el veredicto del Tribunal de Conducta Política, ¿cómo se procede? Porque allí fue donde el Frente Amplista en la instancia anterior, en la de Sendik, dio tanta vuelta... A ver, pero yo... El Tribunal de Conducta Política fue lapidario en el momento de Sendik. Ahí no estuvo el problema. Fue lapidario y hubo una confianza, yo creo, en ese plenario de que el resultado tan contundente que anticipó Raúl Sendik de su renuncia a la vicepresidencia, exibida de cualquier... de aprobar el documento que se había consensuado, que era un documento muy fuerte y que era de consenso. Además, yo sí creo que la renuncia de un vicepresidente creo que es el único hecho que yo tenga presente en América Latina o de un presidente, en el caso de Kuczynski, sería el otro, ahora recientemente, asociado a cuestionamientos éticos es un hecho bastante inédito en América Latina y creo que en las últimas décadas. Así que el significado político de eso es muy fuerte. El Frente de Ablo demoró, el asimilar, tuvo la actitud de reflejo típica de cualquier partido político que es abroquelarse en la defensa de sus integrantes, pero superó esa... Me refiero al Frente de Ablo como coalición porque en realidad había posiciones de todo tipo desde el primer día sobre este tema, la superó y forzó la renuncia del vicepresidente. Yo creo que en este caso espero que haya una toma de posición sobre este tema de las tarjetas corporativas que de cualquier manera hay que decir que en el contexto es una cuestión fundamental de austeridad republicana y de señales a la sociedad de una élite política responsable y republicana. Pero hay que decir que en términos de los problemas que estamos viendo en América Latina tampoco tienen no están en la misma familia de la gravedad de esas cuestiones. No se puede hacer una acotación. Acotaciones sí. Yo quería engancharme que daba justo pero dale. No, no, no. Pero las damas... Una acotación bien chiquitita. Una acotación bien chiquitita. Lo decíamos afuera, ¿no? Muchos de los gastos de este señor fueron hechos en Buenos Aires. No eligió un solo restaurante que no fuera de los más caros que hay en Buenos Aires. Y realmente me parece una actitud cuando estás dirigiendo una empresa que da pérdidas podés ir a comer a otro lado no necesariamente al lugar más caro de Buenos Aires. Bueno, yo quería decir varias cosas y voy a aprovechar también para vincularlo con mi telegrama porque venía un poco por ahí. Lo primero es que el Senado de León es como Lula, ¿no? Vieron que Lula dijo yo no soy una persona soy una idea. Bueno, el Senado de León no es una persona es un síntoma. A ver, el Senado de León lo que hizo con sus tarjetas corporativas y sus viáticos el señor Sendik lo que hizo con su tarjeta corporativa la famosa caja que no aparece ahora o sea que las boletas están en una cajita me hace acordar la caja de bananas donde habían llevado las pruebas nuestro FBI local. Bueno, todo eso lo que denotan es un gran desorden en el Estado que es el síntoma ese de que lo que es de todos no es de nadie. ¿Por qué se vandaliza una cabina de teléfonos? Ahora no hay más pero en el momento en que había ¿por qué se vandaliza? Porque no es de nadie ¿viste? Una cosa está ahí y tal la rompemos. ¿Por qué pintás una pared? Yo no supongo que vos no salís de noche a pintarla pero bueno ¿por qué se pinta una pared? No me hagas la pregunta a mí. No, no, no te la hago por las dudas no quiero que te autoincrimines. Todo eso significa en realidad que si hicieron lo que hicieron es porque se veía natural quien haya escuchado hoy al ex vicepresidente habrá visto que él vive en un universo paralelo en el cual sus explicaciones son válidas cuando para el 99.99% de la sociedad uruguaya no lo son. Es más hoy insistió con lo del título que es una cosa que bueno nadie en su sano juicio puede pensar que eso efectivamente construye la idea de que hay una campaña difamatoria contra él. Pero eso lo quería vincular porque es muy instructivo con lo que está pasando ahora en España con la presidenta de la Comunidad de Madrid Cifuentes Cristina Cifuentes que le pasó algo similar a lo que le pasó a Senna no es exactamente lo mismo pero al principio parecía que había engordado su currículo tenía un máster Hay un título de máster que está totalmente cuestionado Es decir ya a esta altura del partido se sabe perfectamente bien que no existe pasó de ser engordar un currículo a presentar unos papelitos cuando habló que ni siquiera los entregó lo mismo que no hubo nadie que dijera que lo había visto el título pero hubo hasta falsificaciones de de firmas en ese título y creo que es muy importante estudiarlo porque todo esto fue destapado por un periódico el confidencial que hizo un tipo de análisis muy parecido a lo que hicieron otros periodistas acá en el caso de Sendik y creo que eso es muy importante porque se conjuga con algo que nos va a pasar en el futuro es decir ¿cuál es el futuro de la información? Ayer estuvo nuestro amigo este chiquilín que creó Facebook ¿Dónde estuvo? Mark Zuckerberg Estuvo en comisión del Senado Pero viste se puso un trajecito Pero fíjate que lectura que se puede hacer se presenta está enfrentando a los senadores reconoce su falta y la acción de Facebook el día de ayer tuvo una suba tremenda Bueno pero bueno vamos se premió se premió Pero eso pasó porque todo el mundo esperaba que le fueran a dar una patada en salvación a la parte y como salvó el examen no lo echan entonces vamos a ir comprando acción Quiero decir acá hay un tema importante que es cuál es la función de la prensa cuál es la función de las redes que sin ninguna duda va a seguir teniendo importancia por más que mucha gente diga que no y que las redes son horribles y espantosas y una escoria que se yo esa gente va a desaparecer y vamos a quedar los que realmente usamos activamente las redes y también con dos o tres temas que me gustaría plantear que son los siguientes qué va a pasar con el poder político en el futuro las democracias que tenemos ahora y que están hablábamos de Trump el lenguaje de Trump el que acabamos de escuchar recién en la noticia que daba Wilmar eso va a ser cada vez más frecuente tenemos la ultraderecha avanzando en Europa qué va a pasar con las democracias liberales van a sobrevivir o tendremos que ir a un nuevo esquema de poder político qué va a pasar con el dinero caeremos todos en las redes de Martín Balcorva y tendremos que conformarnos con que no haya dinero en los cajeros o todos nos pasaremos al bitcoin al ethereum o alguna moneda como eso y para terminar qué va a pasar con el sexo vieron las nuevas muñecas sexuales con inteligencia artificial van a tener derechos o no vos sabés que son preguntas muy interesantes ahora no entiendo cómo llegamos hasta ahí a partir de la tarjeta corporativa de Leonardo tenemos que cerrar este bloque hay algo más sobre esto en particular bueno hacemos una pausa y ya completamos la mesa está relacionada con la mesa con la mesa con la mesa con la mesa Gracias.